... Hace 27 años conozco a Danilo ¿Qué tengo que decir de él? Lo mejor, que ha sido buen compañero, buen esposo Tenemos tres hijos, el mayor estudió en el SENA, el otro es tecnólogo El otro también está saliendo de bachillerato Gracias a la forma de ser de él, gracias a la forma de trabajar, de no parar del trabajo Podemos sacar a estos muchachos adelante Danilo se caracteriza por ser una persona tranquila Él es muy responsable de sus obligaciones Y eso mismo le inculca a los hijos A Danilo le gusta mucho reunirse con la familia Reunirse con los hermanos, ir a jugar tejo La pesca, estar con ellos Con sus compañeros, él es muy especial con ellos Habla mucho de ellos Tiene mucha conexión con eso, con los muchachos Con los que trabajan con él Esta casa tenemos gracias al trabajo que él tiene allá en CEMES Bueno, Danilo Usted es un viejo zorro, un buen amigo, un muy buen compañero Felicitaciones porque yo soy uno de sus más antiguos amigos y compañeros de trabajo Acá en Planta Caracolito, lo felicito, lo llevo aquí en mi corazón Danilo, espero que sigas así como lo está haciendo Porque lo queremos, la gente lo quiere Adelante, mejor dicho No desfallezca que la empresa lo quiere mucho Gracias Danilo, felicitaciones por este reconocimiento Un reconocimiento que hacemos sus compañeros, sus jefes y en general toda la planta Caracolito Este reconocimiento es la recopilación de una serie de cualidades y características de un excelente colaborador Que lo han hecho merecedor de este reconocimiento, Danilo Felicitaciones y la invitación a usted y a todos sus compañeros Es que sigamos trabajando día a día para construir una planta mejor Gracias por tu esfuerzo Mi papá siempre se ha caracterizado conmigo Más que todo por los buenos valores que me ha inculcado Nos ha inculcado a toda la familia Muy respetuoso, muy trabajador Él ha sido un padre muy amable, honesto Siempre hemos estado en los buenos y malos momentos Hemos dialogado, él ha dialogado conmigo mucho A mí me implican unos valores muy importantes como ser honesto, ser amable No ser grosero con las personas Danilo, lo quiero mucho Gracias por estar siempre a nuestro lado Pa, gracias por el apoyo que nos ha brindado Y estamos muy orgullosos de este reconocimiento al mejor colaborador del año Felicitaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video